Cuando estamos en contacto o cuando queremos realizar una acción, nuestro cuerpo a veces lo hace de forma automática, es decir, sin pensarlo. Ahorita te voy a enseñar qué es lo que pasa paso, paso, paso a paso para poder estar en un mayor contacto y darte cuenta sobre todo qué es lo que sucede tanto en tus sensaciones, sentimientos, pensamientos y acciones cuando vas a conseguir algo o cuando necesitas relajarte. También te voy a decir en qué momento atraviesa la ansiedad y se corta toda esta movilización de energía. Acompáñame, por favor. Esto es Desbloqueando Mis Emociones. Yo soy Amanda Valencia, soy psicóloga y terapeuta del equipo de Desansiedad y yo doy terapia en línea. En este momento te voy a explicar qué es lo que sucede con nuestro cuerpo cuando queremos hacer una acción y entrar en contacto y también en qué momento se interrumpe cuando tenemos ansiedad. Este ejercicio que te voy a mostrar me inspiré de Joseph Zinker. Él es un psicólogo muy famoso gestaltista que explica precisamente el ciclo de una experiencia. Te voy a mostrar a continuación este pequeño pizarrón en donde te enseño cómo está la montaña de los pasos que tenemos que seguir para poder, como dice el nombre, liberar a la ansiedad de nuestro cuerpo. En este paso número uno es cuando nos sentimos en completo reposo. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos sintiendo nada, que estamos tranquilos, que podemos estar observando el ambiente y que no tenemos ninguna sensación ni agradable ni desagradable en ese momento. Después continúan las sensaciones, que aquí pueden ser sensaciones como te decía, físicas agradables o no. Bueno, cuando tenemos ansiedad, pues de repente aquí es donde empezamos a sentir a lo mejor un dolor en el estómago, taquicardia, falta de aire, sudoración en las manos y pies. Podemos sentir un pequeño dolor en la cabeza o presión en el pecho. ¿Qué sigue? Aquí todavía no le podemos poner un nombre a lo que estamos sintiendo. Simplemente nuestro cuerpo está expresando algo, ¿ok? Nos vamos a la parte número dos, donde están los pensamientos. Aquí es donde precisamente todas estas cosas físicas que estoy percibiendo empiezan a tomar un nombre. Yo les digo ponerle nombre y apellido. Puede ser, por ejemplo, que en este momento esté sintiendo algo en el estómago que no es agradable, esté sintiendo la boca seca, me esté empezando a doler la cabeza y automáticamente mi cerebro empieza a pensar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Esto qué quiere decir? Tengo hambre, ¿ok? Entonces, aquí es en la parte de pensamientos en donde le pongo un nombre y apellido a lo que me está sucediendo. En este momento, tengo hambre. ¿Y qué sucede? La punta de nuestra montaña es cuando yo junto toda la energía posible para poder ir a saciar esa necesidad que tengo. Todavía no voy, solo estoy juntando toda la energía. Y después continúo a una acción. Esta acción ahora sí me va a hacer pararme de donde estoy sentada e ir a la cocina a buscar algo de comer. Y por último, entro en contacto. Este contacto me va a hacer que me dé cuenta si ya sacié por completo mi hambre, si necesito algo más de comer, si a lo mejor ahora tengo sed, si ya a lo mejor hasta comí de más o cómo me estoy sintiendo. Y ya, como por último, por último pasito de la montaña, tenemos el reposo. ¿Pero qué sucede con la ansiedad? A veces hay síntomas que de repente se llegan a confundir con la ansiedad, como el ejemplo del hambre, como la falta de sueño. Esto sucede en estos primeros dos pasitos. ¿Por qué? Porque entramos de un reposo a una sensación que nuestro cuerpo nos está queriendo decir algo. Expresa tu enojo, libera la energía que estás teniendo, ve a conseguir alimento, ve al baño, toma agua, haz una relajación. Nuestro cuerpo todo el tiempo nos está mandando mensajes. Pero en esta parte de pensamiento, de repente la podemos llegar a interrumpir porque se empiezan a confundir estas sensaciones con los pensamientos desagradables y ahí se corta la energía. ¿Ok? Y nos quedamos como embotados entre sensación y pensamiento. Yo te invito en este momento a que pienses ¿Cómo está tu montaña en este momento? ¿Cómo la estás sintiendo? ¿Y qué cosas necesitas hacer para poder subir hasta la cima? ¿Hasta ver cómo se siente? ¿Qué te quiere decir esto que te está pasando? ¿Cómo la vas a liberar de tu cuerpo? Como te decía, a veces nos quedamos tanto en esta parte que no le damos continuidad. Cualquier técnica que tú realices, EFT, meditación, mindfulness, yoga, ejercicio, va a ser fundamental en esta parte para poder liberar cualquier sensación desagradable de ansiedad que estés teniendo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si tú de repente empezaste con taquicardia, con sudoración, con opresión en el pecho y falta de aire, los pensamientos te van a decir estoy en pánico, estoy en peligro, necesito salir corriendo de aquí. ¿Y qué podemos hacer para cortar esta parte, dejármela sentir, aceptar estas sensaciones y permitirme fluir para liberarme? Entonces, en esta parte de ejercicio me voy a poner a liberar esa energía, a hacer acciones para estar en contacto y entrar nuevamente en un reposo. ¿Ok? Aquí entonces te lo dejo de tarea para que cheques cómo estás atascando tu energía y qué ejercicios puedes realizar aquí para poder liberarte y para poder estar en un mayor contacto. Como te decía, verifica de qué forma interrumpes este ciclo energético que puedes tener para poder deshacerte de forma positiva y de forma sana aquellas sensaciones desagradables que tienes y poder cambiarte de sintonía. Espero que esta breve explicación te haya servido para darte cuenta cómo te interrumpes y cómo te puedes quedar incluso como hasta embotado en las sensaciones y pensamientos desagradables. Mi nombre es Amanda Valencia. Como te decía, soy terapeuta y psicóloga del equipo de Desansiedad. Acuérdate que estoy yo dando terapia en línea. No te olvides de suscribirte, de seguirnos en Facebook, de seguirnos en Instagram y de dejarnos tus comentarios para ver cómo te pareció este video. Te mando un gran abrazo y un gran beso. Si quieres saber cómo transformar la ansiedad en libertad, visita nuestra página web. Ahí encontrarás e-books gratis, terapia en línea, cursos en línea y un tratamiento especializado para la ansiedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!